Ya Adrián, atento. Ya, 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 ya. Vamos al aire. Buenos días, amigos seguidores de la página del Gobierno Regional de Arequipa. Hoy iniciamos una nueva semana con nuestra agenda virtual, la que hemos preparado con mucho esfuerzo para cada uno de ustedes. Hoy ya nos encontramos en el día 50 de nuestra cuarentena, en nuestro aislamiento social obligatorio, y que es necesario para poder frenar la propagación de este virus en nuestro país y a nivel mundial. Recordarles, amigos, que hemos implementado esta plataforma con el fin de poder mantenerlos informados, que podamos interactuar con cada uno de ustedes y podamos conocer cuáles son aquellas dudas que tenemos frente a este virus en todos los sectores. Hoy día de hoy, como todos los lunes, vamos a tener un consultorio médico. Estamos conectados vía Zoom con el doctor Luigi Álvarez Paredes, que es médico y especializado también en lo que es la nutrición clínica, deportiva y vegetariana. Tiene también ya más de cuatro años ya trabajando a través de nuestra gerencia de salud en el programa El Salud Mental. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición para podernos ayudar. El día de hoy, amigos, vamos a absorber diferentes dudas que tenemos sobre los alimentos que debemos de consumir en este tiempo. En este tiempo que aparecen demasiadas noticias sobre qué debes de comer y qué no debes de comer. ¿Qué tal alimento nos van a curar del coronavirus? Vamos a conversar sobre todo de ello. Alimentos que van a ayudar realmente a combatir el coronavirus, que es la microbiota. Es un tema interesante que el doctor nos va a explicar a detalle. Y también lo que es el bicarbonato de eucalipto y que nos ayudan al coronavirus. Entonces, les invitamos, amigos, a todos ustedes que puedan realizar las preguntas que tengan de acuerdo a la exposición del doctor y de algunos otros temas referentes a este tema central. ¿Cómo alimentarnos en tiempo de cuarentena, doctor? Esta es la pregunta. Bueno, empezamos. Antes que todo, decir que no existe hasta el momento un patrón alimentario definido como tratamiento nutricional para el coronavirus. Entonces, ustedes leen en las redes, en el Facebook, que tal alimento te ayuda a combatir el coronavirus. Eso es falso. No hay un patrón establecido. Entonces, directamente los alimentos no ayudan ni a prevenir, ni a combatir el coronavirus. Pero, indirectamente, sí. ¿Mediante qué? Mediante el sistema inmune. Como muchos conocen, el sistema inmune es un órgano, es una compleja organización formada por células, principalmente sanguíneas, por órganos, por tejidos, órganos como la médula ósea, los órganos linfáticos, el timo, etc. Entonces, básicamente, es nuestra defensa. ¿Ante qué? Ante patógenos como los virus, como el coronavirus. Ante patógenos como las bacterias, los parásitos, los protozoos, hasta agentes psicoquímicos, como por ejemplo las intoxicaciones, agentes celulares, como por ejemplo los tumores, el cáncer. O hasta agentes autoinmunes, hasta enfermedades autoinmunes, que nuestro propio cuerpo nos defiende, ¿no? Entonces, vemos la importancia del sistema inmune y de la nutrición sobre tal. Entonces, hablar que existen alimentos o un patrón alimentario para el tratamiento del coronavirus, eso es falso para prevenir. Lo que tenemos que enfocarnos es cómo fortalecer nuestro sistema inmune, ¿ya? Hay dos factores principales para el fortalecimiento del sistema inmune. Son los factores genéticos y los factores epigenéticos. Los factores genéticos simplemente son esos caracteres hereditarios transmitidos de generación en generación, ¿ya? Y los factores epigenéticos son en los que tú puedes hacer un cambio. Que son esos factores ambientales, esos estilos de vida que dependen de ti. Les pongo un ejemplo simple para que se pueda entender. Por ejemplo, muchos juegan fútbol, ¿no? Muchos hablan si la habilidad se nace o se hace. Yo diría que ambos. Se nace porque es un factor genético. Porque esa habilidad se pasa de generación en generación. Pero si esa persona nunca toca esa bola, no hay manera como desarrolle esa habilidad. Entonces, ahí entra el factor epigenético. Son los factores ambientales, los estilos de vida, la disciplina. Para lograr, mientras tengamos ambos, en su mayor expresión, vamos a fortalecer esa habilidad. Y en este caso, es el sistema inmune. Entonces, fortalecer el sistema inmune, hablamos de los factores epigenéticos. Los cuales yo los especifico en cuatro. Obviamente, el principal factor es el tema de la alimentación, ¿ya? Y después vamos a tocarlo de manera muy general. Hablamos también del tema del sueño. Un sueño reparador de siete a nueve horas, dependiendo mucho de la edad. Sabemos que mientras más crezcamos, los adultos mayores duermen menos. Mientras más jóvenes duermes más. ¿Por qué? Porque el sueño es un elemento reparador a nivel físico o mental. Y es muy importante para el fortalecimiento del sistema inmune. Hablamos del ejercicio. Un ejercicio aeróbico. Un ejercicio con una frecuencia regular. Con una intensidad leve a regular. Una o dos veces por semana. Entonces, por ejemplo, en esta cuarentena, muchas veces me han preguntado, ¿qué ejercicio hago? Hablo de un ejercicio que me ayude a fortalecer mi sistema inmune. Yo les diría, de repente, bailar. Bailar. En muchos canales de YouTube hay formas, videos para que puedan bailar. Que valen de 20 a 40 minutos. De manera interdiaria. O dos veces a la semana. Es muy importante para el fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, ya tenemos dos. El sueño reparador. De 7 a 9 horas. Dependiendo de la edad. Y el ejercicio. Aeróbico, controlado, regulado. Ahora, un tercer punto es el estrés. Se dice que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce su salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es sentirse bien consigo mismo y con las demás personas. Entonces, esto de manejar el estrés es fundamental. Tenemos entonces el sueño, el ejercicio y el estrés. Y por último, tenemos el sistema de la alimentación. Hablamos de estos cuatro factores que aplican para fortalecer el sistema inmune. Y también aplican para la prevención de enfermedades. Y para un soporte nutricional de enfermedades. Mucha gente cree... Que, por ejemplo, la diabetes tiene un tratamiento nutricional específico. ¿Ya? Y sí lo tiene. Pero más es como un tratamiento multidisciplinario. Donde lo principal es el tratamiento médico, por ejemplo. ¿No? Farmacológico. Y tiene dos vertientes. Que es un soporte nutricional y un soporte psicológico. Es por eso que muchos pacientes que yo atiendo, veo, vienen y de repente asisten con profesionales o con personas que no lo son. Donde le dicen, esto es tu tratamiento alimentario. ¿Ya? Entonces, tienes que dejar las pastillas. Y no es así. Toda enfermedad tiene todo un soporte nutricional, psicológico y tratamiento médico. Entonces, estos dos factores amplios, que lo voy a repetir, factores genéticos, epigenéticos, son fundamentales para la prevención de muchas enfermedades y para el fortalecimiento del sistema. Entonces, hablamos del sueño reparador, de 7 a 9 horas, el ejercicio aeróbico, regular, controlado y el control del estrés para fortalecer nuestra salud mental. Y el cuarto punto, que justo es el que estamos ahorita tocando, es el tema de la alimentación. ¿Cómo yo me alimento? ¿Cómo me nutro para fortalecer mi sistema inmune? Entonces, antes de hablar de este punto, creo que hay tres términos muy importantes. Que son alimentación, dieta y nutrición. ¿Ya? ¿Qué es alimentación? Simplemente es llevarse un alimento a la boca. Sea cual sea. Ya sea bueno o malo. Es dieta. ¿Por qué recalco esto de dieta? Porque tiene una connotación mental. Dieta es llevarse un tipo de alimento por cierto tiempo. Supongamos, yo voy a hacer la dieta de la manzana. ¿Ya? Puedo hacerlo en horas, en días, en semanas. Ya comer pura manzana. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Pero el tema de la dieta es... Mucha gente, por ejemplo, cuando está subida de peso, con sobrepeso, dice, voy a hacer dieta. Entonces, la connotación mental de decir dieta es que el parámetro mental es que te pones fechas. Un límite. Entonces, nosotros queremos hablar de buena salud. De una sostenibilidad, de una nutrición balanceada. No hablemos de dietas. Porque decir, voy a hacer dieta para mejorar mi salud. Voy a hacer dieta para bajar de peso. Ya mi mente lo toma como que por un cierto periodo de tiempo. Que los estudios demuestran que no pasa de la semana muchas veces. Y mucho de repente a ustedes les ha pasado de que hacen dieta para bajar de peso. Y lo hacen un día, dos días, una semana. Entonces, veremos, no mucho hablar sobre dietas. No sobre alimentación y nutrición. Que nutrición es el efecto, el proceso biológico en el cual la célula se inútil. Recibe todos los nutrientes, por así decirlo, para la redundancia. Pero es un proceso biológico. Entonces, ¿cuál es el mejor patrón alimentario demostrado para llevar... Es la nutrición basada en plantas. ¿Ya? Está demostrado científicamente. Que ya sea que tú lleves una nutrición vegetariana, omnívora. Omnívora me refiero a que comas de todo. ¿No? Comas carnes, leches, huevos, pescado. Que lleves una dieta vegetariana. Que puede ser o vegetariana que comas huevos. Lactovegetariana, o volactovegetariana. O vegetariana estricta. Como hacen los veganos, por ejemplo. ¿No? Cualquier dieta, ya sea de estas dos, se está balanceada. Y si lleva una nutrición basada en plantas, es adecuada y sostenible para la salud. Ahora, ¿qué es una nutrición basada en plantas? Si hablamos de los vegetarianos, es que 100% de tu alimentación, como su nombre dice, tiene que ser basada en plantas. Que son las plantas. Las plantas no es como una vez escuché de repente lo que ves en tu jardincito, no sé, el pastillito, plantas que hay ahí. Plantas, en un término médico, estamos hablando de todo, prácticamente todo. Desde frutas, todo tipo de verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales, cereales normales, granos, etcétera. Entonces, lo es todo. Si le damos una nutrición vegetariana, 100% de tu dieta tiene que ser basada en plantas. Ahora, si eres omníbero, comes carne, tomas leche, comes mantequilla, no sé, cualquier producto derivado animal, entonces tienes que reducirlo al máximo. 90% de tu dieta tiene que ser una nutrición basada en plantas. Y un 10% solamente puede ser carnes, obviamente evitando las carnes rojas, carnes blancas, puede ser leche, puede ser huevos. Entonces, ese es el parámetro general de la nutrición basada en plantas. Ahora, también para llevar una buena nutrición, que fortalezca el sistema inmune, hablamos de evitar las comidas procesadas y, peor, si son ultraprocesadas. ¿Qué quiere decir? Todas las comidas que estén en un empaque. Obviamente, si tú de repente eres adicto, no sé, a las gaseosas, a las leches que vienen, a la comida rápida, para llevar una dieta buena, tienes que evitar todo lo que viene en envases, de plástico, envases de, no sé, o sea, envases de trapax y todo eso, ¿ya? Tienes que llevarte por la comida real. Es la comida real, es la comida que sale de la tierra y va, por así decirlo, a tu plato, ¿ya? Otro aspecto importante en una nutrición es evitar en su mayoría la cocción, ¿ya? Por ejemplo, si tú te gusta comer mucha papa, trate de comer papa hervida, ¿ya? Si comes de repente una papa frita, bien dorada o casi quemada, eso es muy perjudicial para la salud y está asociada a los niveles altos de cocción con niveles altos de tasa de cáncer, ¿ya? Entonces, son parámetros generales. Si ustedes en las preguntas me pueden decir de repente, ¿qué tipo de nutrición basada en plantas pueden obtener, ¿no? Yo les digo que es simple. Sí, nos preguntaban, perdón, doctor, nos preguntaba Sharon García, nos decía, ahora que las verduras no se encuentran en gran variedad en los malls, ¿no? En algunos malls o supermercados, ¿cómo pueden balancear la alimentación? Ya, nosotros como sociedad occidental estamos muy acostumbrados a que nos digan, por ejemplo, para la diabetes tienes que tomar ajo, o para el sistema inmune toma guión, o sea, nos enfocamos en diversos productos específicos, ¿ya? Cuando una buena nutrición es una nutrición complementaria, holística, ¿ya? Mucha gente cree que un pedazo de brócoli solamente tiene fibra, tiene vitamina A, por ejemplo, pero no es así. Ese pedazo de brócoli tiene fibra, tiene múltiples vitaminas, tiene antioxidantes, tiene minerales. Entonces, tenemos que cambiar el chip de pensamiento, en el cual la gente cree que tienes que tomar de todo para que te alimentes bien. Y no, basta que comas unas 3, 4 verduras, un par de cereales, un par de legumbres para que te alimentes bien. Por ejemplo, legumbre, la flenteja, verduras, 3, 4 verduras, que te comas tu brócoli, tu espinaca, y una más suficiente, ¿ya? Una porción de frutos secos suficiente. Créanme que en todas esas porciones que tú comes, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo. Mucha gente cree que solamente la vitamina C está en el limón o en la naranja. La vitamina C está en todo lado, obviamente en proporciones muy diferentes, ¿no? Y doctor, una otra pregunta que, ¿por qué las...? Bueno, y eso creo que se refiere más María Luisa Salas, sobre, hablamos sobre los colores que debe de tener nuestro plato de comida. Verde, rojo, ¿cómo es esto, esta composición de la alimentación que debemos de tener siempre en un plato de, ya sea del almuerzo, ¿no? Porque varía, ¿no? Obviamente en el almuerzo, la composición de los colores, como nos comentaba María Luisa, el verde, ¿no? Por las verduras, el rojo de repente por las caras. Explíquenos eso, doctor. Ya, este... Hay un esquema que se llama el arcoiris en tu plato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay propiedades que tienen que ver mucho con la alimentación que te da cierto tipo de nutrientes. Por ejemplo, las verduras y frutas de color rojo, ¿ya? Tienen una sustancia que se llama licopeno, ¿ya? Entonces, frutas como, no sé, las cerezas, las andillas, verduras como la peñarraga, entre... Bueno, licopeno, que da la penetración roja, es una fuente muy importante y se usa, se dice, que previene múltiples enfermedades. Pero el tema de la prevención de enfermedades, créanme que todavía falta mucha evidencia para que determine eso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, en su plato, tener todos los colores posibles. Todos los colores posibles. Ya sea verde, rojo, amarillo, morado. Por eso que las mejores ensaladas, ¿ya? Es que metes todo, o sea, metes todo. Y recuerden que el gusto es un sentido adquirido, ¿ya? Mucha gente no está acostumbrada a nuestra sociedad, porque uno va de repente a un nutricionista y dice, ya, come frutas, verduras, ¿ya? Pero más fácil que decirlo es hacerlo. Lo más difícil es hacerlo. Entonces, el tema del gusto, como hablo, es un tema adquirido. Ya, hay que conocernos y saber esa verdura, no sé, de color verde. Esas frutas, pero es un vasaje. El 90% de tu tiempo, ¿cómo es esto? ¿Ya? Comes verduras, comes frutas, comes legumbres. Entonces, ya habló de los cinco puntos, cuatro puntos fundamentales para el fortalecimiento del sistema inmune. Obviamente hablamos de la nutrición, hablamos del sueño, sino el reparador, del ejercicio y del control del estrés, ¿ya? Esas son las grandes datas, cómo fortalecer el sistema inmune y cómo prevenir cualquier tipo de enfermedad, especialmente las crónico-degenerativas. Y, doctor, este... Una pregunta, ¿más? Una pregunta. Con respecto al sueño, creo que ahora la mayoría de personas nos hemos cambiado, variado mucho nuestro sueño. Solíamos dormir comúnmente 10 de la noche, 11, pero porque estamos en diferentes... Durante el día estamos haciendo diferentes cosas en casa, dormimos en la tarde o nos levantamos más tarde, solemos dormir a las 12, 1, 2 de la mañana. Hay personas que de repente ni duermen por el estrés que se está causando en esta cuarentena. Doctor, ¿cómo podríamos regular o poder aplicar nuevas... Implementar en nosotros mismos un nuevo régimen de sueño? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y ya, mira, de hecho este confinamiento nos afecta a todos, ¿ya? De hecho, hablo de la gran mayoría que tienen la suerte de vivir en una casa con espacios amplios. Hablo de personas que viven en hacinamiento. Recuerden que se dice que hasta el 20% de casas en el Perú sufren de hacinamiento. Entonces, mientras más hacinados estemos, somos más propensos a un tipo de trastorno mental. Recuerden que el MENSA dice que el 20 al 30% de nosotros en el Perú hemos sufrido o sufrimos algún trastorno mental. El más común es la ansiedad. Entonces, esa pregunta es un poco compleja porque parte por tu salud mental. Cómo controlarte, ¿ya? Entonces, lo que yo recomendaría es disciplina. Así que como que tú en tu horario normal vas al trabajo, no sé, de 8 a 2 de la tarde, a 4 de la tarde, sentías esa obligación de cumplir con tus horarios. Entonces, yo les recomendaría que hagan un horario familiar, ¿no? De repente. Porque, como yo les digo, siempre los hombres, bueno, el hombre es una persona de costumbres, ¿ya? Entonces, si nos vamos a acostumbrar por trabajo, a dormir a las 9 y 10, genial. Pero si no tenemos la responsabilidad o la obligación de ir a trabajar, de repente nos vemos a las 12, a la 1, a las 2, y créanme que eso se hace constante. Cuando se van a la normalidad, les va a chocar un montón. Yo les recomiendo la disciplina, que ustedes mentalmente se hagan la idea que tienen que trabajar, muy temprano, ¿ya? Entonces, así como esa disciplina tiene que ser para la nutrición, qué es lo que tienen que comer. Mucha gente ahora come, 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 como está en la casa, abre la refri y come lo que encuentra y come lo que tiene, come los postres, se hacen un full postres, no verme tarde, no hace ejercicio. Entonces, estamos en una vida muy sedentaria. Entonces, yo les recomendaría, primero, salud mental, ¿ya? Pueden hacer meditación. Ahora, el alcance de la meditación es muy fácil. En YouTube, meditación, yoga, hay muchas clases, ¿ya? En el tema de la salud física, de la salud nutricional, ¿ya? Estoy hablando de la dieta basada, de la nutrición basada en plantas. Simplemente, comiense a comer su mayor de comida, comen de tres a cuatro veces, ¿ya? Durante el día. Y en el tema de ejercicio, también es fácil, como les dije, el mágico, que pares. Estoy pidiendo que la gente tenga el odio, con el asiento elástico, carrientesas, simplemente bailar. Doctor, vamos a seguir contestando las preguntas. Vamos a mandar un video para todos ustedes de sensibilización para que podamos compartir esos consejos que el doctor el día de hoy nos está compartiendo. Vamos a volver, después de unos minutos nos volvemos a conectar. Vamos a ver este video, doctor. Estos días son atípicos en la vida de los viajeros. Hoy, por más que te cueste, toca quedarte en casa. Por tu bien y el de todos. Porque cuando todo esto pase, te estaremos esperando aquí. Las nuevas aventuras te esperarán. Los platos indescifrables y las experiencias sin comparación, te esperarán. ¿Y quiénes lo hacen posible todo? También el mundo entero te esperará. Durante estos días, no puedes seguir haciendo eso que tanto te gusta, viajar. Pero sí puedes dejar que lo haga tu imaginación. Hoy, quédate en casa. Porque mañana todo, absolutamente todo, te va a esperar. No, no, no. este es un día especial para todo nuestro personal de salud una obra concebida específicamente para afrontar la infección covid de pacientes críticos y graves que requieren UCI y que se ha construido en un tiempo récord personalmente no tengo información de que se haya construido o se haya condicionado una UCI específicamente para tratar este tipo de pacientes el proyecto fue entregado para inicios del 24 de marzo inicialmente debería ser hospitalización los 15 ambientes dos días después por la necesidad urgente el proyecto fue cambiado a que se pueda poner 7 UCI en funcionamiento y 13 camas de hospitalización es en base a eso lo que se ha trabajado en 46 días fue el proyecto para realizarse se está entregando señor gobernador antes de esa de ese periodo quiero resaltar que es la única UCI acondicionada en el Perú especialmente pensada en el tratamiento de nuestros pacientes covid ya que cumple con todas las normas de bioseguridad que se requieren para este tipo de infección hoy entregamos los ambientes la nueva unidad de cuidados intensivos estas instalaciones cuentan con 20 ambientes con sistemas de oxigenación medicinal hay instalación de 5 camas UCI y 17 camas para hospitalización pero ojo de acuerdo al avance podemos instalar hasta 25 camas en estos ambientes empezamos con 5 pero progresivamente vamos a implementar 25 que ustedes mismos van a conocer nuestro ambiente es tener unos 45 camas UCI acá en Arequipa nos convertiremos así en una de las regiones con mayor número de UCI a nivel nacional y no duden en decir que Arequipa es la primera región que ha construido un centro de estas características no lo hay a nivel nacional también estamos trabajando en varios ¿Qué tal amigos? otra vez estamos conectados a través de la página de Facebook del Gobierno Regional de Arequipa el día de hoy estamos con el doctor Luigi Álvarez Paredes médico y también especialista en lo que es alimentación estamos conectados conversando sobre diferentes temas referentes a nuestro tema central que es cómo alimentarnos bien y eficientemente en tiempo de cuarentena hemos abordado diferentes temas y el doctor nos comentaba sobre cuatro importantes aspectos que debemos de tener para una alimentación buena que son el sueño y que también esto va a fortalecer nuestro sistema inmunológico es el sueño es controlar el estrés una buena alimentación y la actividad física nos hacían diferentes preguntas a través de nuestro Facebook nos consultaba María Ríos nos dice tengo 83 años doctor soy intertencia ¿qué debo cenar por las noches? ya este básicamente este quiero hablar sobre eso porque la sociedad y la gente piensa de que tal patología se asocia a tal alimento muchas veces no es cierto como antes mencioné o sea no es que si yo te diga tienes que tomar tal alimento vas a mejorar tu hipertensión recordemos que el tratamiento para la hipertensión primero tiene que ver sobre la evolución de la enfermedad es muy diferente una paciente no sé de 83 años que tenga 20 años de hipertensión que tome todos los días 5 o 6 pastillas a una paciente de 40 años o un año de hipertensión es muy diferente hablamos como tratamiento primordial el tratamiento médico y como dos soportes fundamentales el soporte nutricional y el soporte psicológico que son igual de importantes entonces si ustedes me dicen que como por las noches o para evitar mi hipertensión para mejorarla yo les diría que tienen que llevar su nutrición a una nutrición basada en plantas entonces no es qué alimentos comer sino es cambiar definitivamente tu estilo de alimentación con una nutrición basada en plantas si no es al 100% si que era un 90% básicamente como ya dije la nutrición basada en plantas está fundamentada por comer legumbres principalmente cereales como la quinta el arroz el mijo fruto seco la almendra las castañas el maní tienen tantas propiedades hablamos hablamos de las frutas ya frutas hay demasiadas frutas no estoy pidiendo una cantidad grande una especie diversa por así decirlo simplemente un par de frutas al día de las que tengas genial y verduras he leído unos comentarios qué hacer si no hay verduras que compres tu brócoli en esta cuarentena y el brócoli lo comas todos los días suficiente para que tengas una buena nutrición doctor una consulta en el primer trimestre del embarazo obviamente las personas no pueden de repente hacerse una dieta de lo normal una persona que está gestando y está en el primer trimestre de su embarazo cómo debería hacer su alimentación en este tiempo qué es lo que debería de priorizar en todo caso ya mucho de repente se habla de la suplementación de repente con ácido fólico ya sea antes de la gestación y también después de la gestación entonces como vuelvo a repetir hay parámetros nutricionales que son específicos para las etapas heridas son específicos para por ejemplo la etapa de gestación entonces yo les diría fundamentalmente que en la etapa de la gestación en el primer trimestre consumir fruto seco ya porque porque es importante la cantidad de antioxidantes y de vitaminas y minerales yo te digo algo existen los macronutrientes y los micronutrientes mucha gente muchas veces da prioridad a los macronutrientes pueden ser los carbohidratos las proteínas y los lipios y no da prioridad a los micronutrientes que son como que el detalle y el detalle hace la diferencia y que son los micronutrientes son todas las vitaminas D E K A todo el complejo B los minerales hablamos de zinc magnesio manganiz entonces si tú me hablas de una una gestante en el primer trimestre yo diría que se focalice en los micronutrientes ¿ya? especialmente hablamos del complejo B hablamos del ácido fólico que es parte del complejo B ¿ya? entonces si puede ser la suplementación con pastillas no hay mejor este complemento que la nutrición ¿ya? entonces yo yo diría enfocado en los las vitaminas y minerales los cuales están en todas las verduras todos los frutos secos y doctor este ya para ir cerrando y cerrando este tema tener una idea clara ahora que bueno no tenemos la la facilidad de repente de hacernos una dieta y cumplirla este que en todo caso ¿cómo podemos evitar que la comida que tenemos y también evitar que estar saliendo ¿no? estar saliendo mucho para estar comprando cada día de repente queremos cocinar algo y estamos saliendo 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 y el fin es evitar eso ¿no? que salga ¿cómo puedo evitar yo que la comida que tengo se malogre? bueno hablamos de ¿cuánto tiempo también nos podría durar ¿no? también de repente cocino algo y cuánto tiempo me puede durar una comida y todo eso ya si hablamos de frutas y verduras lo ideal es comerlos frescos ¿ya? o sea lo ideal es que si tú agarres también de tu lechuguita tu brócoli tu berenjena no sé tu eterraga lo que tengas apenas lo cortes ya se pierden propiedades entonces lo ideal es comerlos frescos pero hablamos de lo ideal para muchos tiempos de pandemia el tema de refrigeración es muy importante ¿ya? entonces lo que yo hago por ejemplo es cortar mis verduras ¿ya? y ponerlas al refrigerador ahora un tip que yo siempre doy es este obviamente lo ideal es comerlo fresco de verduras frutas y verduras pero un tip que yo siempre doy es tómatelo en jugo mucha gente no le gusta la verdura no le gusta el sabor del brócoli el sabor de la veterraga no le gusta entonces que te metas tu par de brócolis ¿si? este tuquillón por ejemplo y tus plátanos en un jugo con leche si quieres yo lo como leche de almendras lo tomes créeme que estás nutriente entonces el almacenamiento es muy importante pero siempre lo ideal sería comerlo fresco pero si no podemos hacerlo en esta cuarentena simplemente hay que refrigerarlo tanto en la parte de trabajo como yo lo lo congelo ¿no? porque si lo congelo se preserva todos sus nutrientes eso es el tema de frutas y verduras ahora si hablamos el tema de cereales legumbres eso pues como que no hay piel porque las legumbres las vas a remojar las cocinas los cereales por ejemplo yo a mis jugos le pongo quino ¿ya? entonces lo que hago por ejemplo es remojar la quina lo hiervo y en un bowl grande lo almacenan en la refrigeradora y en ese bowl de quino me dura una semana ¿ya? entonces créanme que el problema más el tema de almacenamiento de la compra está en el tema del estilo de vida ¿cómo yo puedo cambiar mi estilo de vida? no solamente ahora por la pandemia no solamente ahora por una enfermedad o ahora porque tengo hipertensión porque tengo no sé cáncer o diabetes tengo que cambiar mi estilo de vida para tener una mejor calidad de vida y para prevenir futuras enfermedades ok doctor muchísimas gracias ¿algún mensaje final que quiera darle a todos nuestros seguidores de la página del gobierno regional? por supuesto simplemente como médico y como trabajador de la gerencia de salud llevarle los cinco preceptos los cinco tips que tienen que mantener en esta cuarta entera número uno es quédate en tu casa el mayor tiempo posible número dos mantén el distanciamiento social de uno a dos metros yo sé que muchas personas tienen que ir de repente a comprar cosas ir a trabajar siempre mantén tu distanciamiento social tercero lávate las manos siempre 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 o sea a cada rato ya es mejor pecar de no sé de desconfiados que de confiados lávate las manos siempre ahora si tienes que toser o estornudar hazlo en la flexión del codo siempre ¿ya? y bueno y quinto siempre usa mascarillas ¿ya? las mascarillas es la mejor medida de protección si bien una mascarilla la mascarilla tradicional no te protege a ti pero protege a la sociedad ¿ya? y por último siempre que tengas síntomas como ya hablé en la anterior charla llama a los números del gobierno regional ya hay una línea psicológica hay una línea materna ya hay la línea COVID también se presenta síntomas también hay la línea hay yuguasi si conoces a gente que está en situación de abandono simplemente eso y muchas gracias por invitarme Adela muchísimas gracias a usted doctor como lo dijo el doctor vamos a estar publicando aquí en nuestros comentarios estas líneas que hemos puesto a disposición de cada uno de ustedes la línea COVID si estás presentando algún síntoma respiratorio ¿no? comunícate con estos números nuestra línea yuguasi si conoces alguna persona en situación vulnerable o de abandono que necesita ayuda pues no dudes en llamar a estos números que están disponibles para toda la comunidad arequipeña también la línea materna que si tienes alguna complicación en tu embarazo y lo más recomendable es que no corras al hospital ante alguna complicación pues puedes comunicarte a esta línea y también nuestra línea psicológica para todas aquellas personas que de repente estemos atravesando algún momento de ansiedad como lo comentaba el doctor o de depresión o necesitamos simplemente conversar con alguien pues esta línea psicológica está las 24 horas para todos ustedes muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de la página del gobierno regional el día de mañana vamos a estar igual a las 10 y 30 de la mañana a través de Facebook Live hablando de diferentes temas y el día de mañana va a estar con nosotros la subgerente de relación agraria y vamos a conversar sobre el sector agrario en tiempos de coronavirus en este tiempo que las personas tendrán diferentes dudas vamos a absorberla con este especialista de la gerencia de agricultura muchísimas gracias doctor muchísimas gracias seguidores nos veremos el día de mañana hasta luego permiso chau chau Gracias.